Donde se genera esto de joven saliendo y liberándose en un espacio de espejos y es una cosa así como onírica, interminable, es un baile, un gran baile. Pero tiene una cosa sensual, tiene una cosa del adolescente liberándose y bueno, eso está en el acting de los chicos que cantan y después está en los movimientos y también está en la repetición infinita de los cuerpos de esos chicos a través de espejos. Eso está bueno. Lo bueno de eso es que a mí me gusta ir cambiando el gesto. Y R. Wey era como algo súper pop, adolescente y que nunca lo había hecho. Y cuando escuché el tiempo, así que antes de que salga el disco, dije ¡Ah, qué sonido! ¡Me tocó el sonido! Y esto de despojarse, ¿no? De la juventud, de la adolescencia y de sacarse todo lo plástico y sacarse las semillas y la ropa y llegar, era un poco como un viaje, un recorrido hasta llegar a esta lluvia final entre adolescentes que decían amarse.